Casi había terminado mi turno en la cafetería cuando un cliente comenzó a gritarle a mi madre por haber hecho el pedido equivocado. No morirás si algún día tomas chocolate caliente en lugar de café. Soy alérgica al chocolate, mujer estúpida. ¿Qué clase de idiota es alérgico al chocolate? Quizás deberías morir entonces y volver a la vida para poder probar el chocolate. Naturalmente el encargado despidió a mi madre en el acto. Hola, soy Jane, y sé lo que estás pensando. ¡Guau, es realmente guapa! Créeme, lo escucho todo el tiempo, pero no siempre es lo mejor que pude escuchar. Esta cara casi destruyó mi vida. Antes de continuar, dale a me gusta y suscríbete a mi historia animada. Mi padre era rico y nos dio a mamá y a mí la mejor vida que jamás hayamos tenido. Cuando tenía 10 años me metí en el fútbol y a los 14 ya ganaba todas las competiciones de la ciudad. Mi sueño era jugar fútbol profesional e iba por buen camino. Pero luego cumplí 18 años y todo cambió. Papá hizo algunas malas inversiones, perdió todo su dinero y reservó un vuelo de ida a la India. Creo que es hora de buscar un despertar espiritual, una dirección correcta. Algunos comen, noran, aman… ¡Oh, te mostraré la dirección correcta, estúpido! Nunca volvimos a saber de papá. Mamá vendió la casa y nos mudamos a un lugar más pequeño. Pronto tuvo que buscar un trabajo, pero era terrible en todo. Intentó enseñar español a algunos niños, pero el segundo día les dijo que eran idiotas. Intentó cuidar niños y se durmió en el trabajo. Intentó ser camarera, lo que claramente tampoco funcionó. Luego mamá se unió como vendedora en una tienda de maquillaje, pero en su primer día se resbaló con un pintalabios y se rompió la cadera. Mamá tuvo que guardar reposo en cama durante meses, así que dejé las clases de fútbol y la escuela. Y tomé turnos dobles en la cafetería. Una noche estaba trabajando hasta tarde cuando entró un chico. Lo siento, señor, estamos cerrados. Ninguna respuesta. ¿Estás perdido? Nada. Está bien, escucha, asqueroso. Si estás aquí para secuestrarme, déjame decirte que estoy realmente arruinada. Estoy a un paso de quedarme sin hogar y a dos pasos de ser una rata callejera. ¿Alguien te ha dicho que eres guapísima? Porque eres realmente guapa. Soy Tyler. ¿Cómo te llamas? Ángela, ¿verdad? No, espera. ¿Diosa? ¿Milagros? ¿Quieres tener una cita conmigo? ¿Qué? No. Tyler seguía invitándome a salir, pero le tiré café en la cara y lo eché. Pero luego empezó a pasar por el café todos los días. Se quedaba allí durante horas tratando de llamar mi atención. Seguía pidiendo el café más caro y luego dejaba una buena propina. Realmente me estaba poniendo de los nervios. ¿Cuál es tu problema? ¿Estás tratando de conquistarme con dinero? Jane, realmente me gustas. Por favor, arriesgate conmigo y ten una cita. Si aún así no te gustó, no volveré a molestarte. Antes de que pudiera responder, mamá apareció de la nada. Ay, mija, ¿él es tan lindo? Di que sí. Mamá, ¿por qué estás aquí? Eres mi hija, saliste de mi vientre. Siento una atracción hacia ti, como un trozo de metal hacia un imán. No puedo ir a verte cuando mi corazón lo diga. ¿Qué estás haciendo aquí? Vale, vale. No estabas cogiendo tu teléfono. Solo quería que me trajeras mi sándwich favorito. Ahora dile que sí a este chico o lo haré yo. Estoy bromeando. ¿Tienes un padre soltero? ¿Hermano mayor? Incluso el mayordomo serviría. Está bien, ya es suficiente. Y Tyler, vale, nos vemos mañana para cenar. Una cita. Tyler y yo terminamos pasándolo muy bien. Era guapo, divertido y realmente rico. Le encantaba mimarme con todas las cosas buenas y sinceramente era agradable que me cuidara. Antes de darme cuenta, empezamos a salir. Y luego me sorprendió con la mejor noticia. Hablé con mi padre y él acordó hablar bien de ti con el director de mi escuela. Si las cosas van bien, podríamos ir a la misma escuela. Pero no puedo pagar la cuota. Simplemente impresiona al entrenador de fútbol y te darán una beca deportiva. Abracé a Tyler y compartimos nuestro primer beso esa noche. Una semana después, me llamaron para una prueba de fútbol y lo logré. Una semana antes de unirme a la escuela, Tyler nos invitó a mi madre y a mí a su casa para la cena de Acción de Gracias, que era una mansión y sus padres parecían reyes. Me estaba presentando a su padre cuando una chica en una escoba bajó deslizándose por las escaleras y chocó contra mí. Me caí de nuevo en un estante alto y se cagieron un montón de cosas. La madre de Tyler parecía horrorizada. Dios mío, mi colección definitiva de figuritas de unicornios. ¿Qué has hecho? Lo siento mucho, no era mi intención. Empecé a recoger los pedazos cuando la misma chica rara me empujó. No tienes que hacer eso, ya es hora de que estas cosas feas se rompan. ¿Qué te pasa, Kiki? Podrías haber hecho mucho daño a Jane. Ella no está hecha de vidrio y estaba tratando de ver si lo de la escoba funciona para todos o si es solo para Harry Potter. Espera, espera, tengo una idea. Tal vez tu madre pueda intentarlo, Tyler, ya que ella es una bruja de verdad. Kiki, ya es suficiente. Kiki simplemente sonrió y todos nos sentamos a cenar. Los padres de Tyler eran extremadamente dulces y realmente parecían amarlo. Tyler es una estrella, tengo mucha suerte de tenerlo. Es muy inteligente y me ayuda a manejar el negocio muy bien. Mira esa cara hermosa, qué guapo. Es un manipulador. ¿Qué acabas de decir? Que necesito un tenedor para comer fideos. Pero tenemos este pavo hecho especialmente para ti, Kiki. Sé que te gusta. Está bien, me lo comeré. Tu dulce voz falsa me da pesadillas. Me refiero a migrañas, ¿sabes qué? Juguemos un juego. Digamos todos algo por lo que estamos agradecidos. Empiezo yo. No estoy agradecida por nada. Gracias a ti, madrastra. Rompiste a mi familia. Convertiste el cerebro de mi padre en papilla. Tu hijo parece un sapo y se lleva toda la atención. Oh, espera. Tengo la canción de acción de gracias perfecta para todos vosotros. Con eso Kiki saltó sobre la mesa y comenzó a cantar con la peor voz jamás vista. Ey, oh, qué día tan feliz. Aunque soy súper ágil, mi madrastra es una bruja. Y su hijo es su cutre y mi padre es más tanto que un bebé en pañales. El padre de Kiki se levantó furioso y sacó a Kiki de la habitación. Y esa fue nuestra señal para irnos. Esa fue una cena terriblemente incómoda. Al día siguiente, la escuela Tyler se disculpó por el comportamiento de Kiki. Su madre se escapó con el lechero cuando Kiki solo tenía 5 años. Regresó, pero unos años más tarde se escapó con el cartero. Kiki todavía cree que su madre volvería, así que cuando su padre decidió casarse con mi madre, ella odió la idea. Simplemente no puede aceptarnos como familia y sigue actuando como una mocosa mimada. Solo ten cuidado, ella podría descargar su enfado contigo también. Y efectivamente, Kiki hizo que mi vida en la escuela fuera miserable. Encontré mi camiseta de fútbol empapada en grasa y en otra ocasión roció pintura sobre todos mis libros. El colmo fue cuando un día durante la práctica estaba haciendo algunos estiramientos y escuché a Kiki reírse detrás con su cámara enfocada en mi trasero. ¡Hola chicos! La nueva novia de Tyler usa calzoncillos de Barbie. ¡Mirad, mirad! Para ver más contenido, dale a me gusta y suscríbete a mi canal. Todo el mundo odia a Tyler. Quita esa cosa de mí. Intenté impedir que grabara, pero no lo hizo. Y luego la empujé. Ella se cayó, su cámara se rompió y ambas peleamos como gatas salvajes antes de que el entrenador nos separara. Tyler tiene razón acerca de ti. Eres una mocosa loca y mimada. Ah, ¿y tú? Eres simplemente una chica bastante estúpida y me refiero bastante estúpida como a un montón de estúpidos, no a bonito y estúpido. Espera, esa no es una charla basura lo suficientemente buena. ¿Podemos intentarlo de nuevo? ¿Puedo hacerlo mejor? Pero simplemente ignoré a Kiki y me alejé. Mientras la escuela era un desastre, en casa mamá seguía molestándome sobre mi relación con Tyler. Cambia de esa camisa, hueles como un cachorro mojado. Hazte la manicura. Tus dedos deben estar perfectos cuando Tyler te ponga un anillo. Dios mío, mamá, no nos vamos a casar y el dinero no lo es todo. Eso es una mentira que inventaron los pobres. Sí, ese fue otro problema. Mi madre estaba muy entusiasmada con Tyler y yo, pero últimamente estaba empezando a tener dudas. Cuanto más salía con él, más me daba cuenta de que éramos polos opuestos. Me llevaba a fiestas y cenas elegantes, cuando lo único que realmente quería era pasar un rato tranquilos juntos viendo televisión y comiendo pizza. Entonces una noche Tyler me invitó a una exposición de arte con sus padres y Kiki. Como siempre, el padre de Tyler seguía elogiando frente a los invitados y Kiki parecía molesta. Toda la situación era incómoda, así que me disculpé y estaba admirando una obra de arte cuando un niño se acercó y se paró a mi lado. Admirando mi trabajo, por lo que veo. Oh, es tuyo, es asombroso, tienes mucho talento. Oui, oui, muchas gracias, bonita bella. El artista se inclinó para besarme, pero yo retrocedí. Luego me tomó del brazo, pero me di vuelta y le di un puñetazo en la cara. Gritó y pronto una multitud se reunió a nuestro alrededor y Tyler enfadado me sacó afuera. ¿En qué estabas pensando, Jane? Estaba tratando de besarme a la fuerza. ¿Qué más se suponía que debía hacer? Así dan las gracias los franceses. Esto es muy vergonzoso para mis padres. Ve a disculparte con ellos ahora. ¿En serio? Deberías hacer que ese artista se disculpe conmigo. ¿Por qué debería pedirles perdón a tus padres? Porque han hecho mucho por ti. ¿Sabes que mi padre tuvo que sobornar al director para que pudieras ingresar a esta escuela? ¿Qué? Nunca te pedí que hicieras eso. Exactamente, muchas chicas matarían por estar en tu lugar. ¿En serio? Entonces elige una de esas chicas y sal con ella. Con eso me di la vuelta y me fui. Intenté encontrar un taxi, pero no había ninguno cerca y comencé a caminar. Unos metros más abajo de repente me di cuenta de que dos vagabundos me estaban siguiendo. Entré en pánico y corrí. Y justo cuando doblaba una esquina choqué contra alguien. ¿Kiki? ¡Oh, murciélago ciego! Espera, ¿quiénes son estos monos? Tu peor pesadilla. Ahora dame todo el dinero que tengas. ¡Ja! No tan rápido. Kiki se abalanzó sobre un vagabundo y lo mordió. Él aulló de dolor y el otro estaba a punto de saltar sobre Kiki. Pero ella se dio vuelta y dio una patada en el estómago y lo puso de rodillas. Luego sacó una pinza de su bolsillo y le sacó el pelo de la nariz. El tipo empezó a estornudar como loco y Kiki y yo corrimos para salvar nuestras vidas. Finalmente paramos en una cafetería y nos sentamos en unos asientos. Gracias por salvarme. ¿Trasero? Claro, pero primero necesito comida. ¿Camarero? Sí, hola. Pónganos dos hamburguesas completas, dos guarniciones de patatas fritas, dos batidos de fresa con tres bolas de helado cada uno. Oh, no, espera, estoy a dieta. Entonces solo dos bolas. Y rápido. ¿Por qué me has ayudado? Ha pasado un tiempo desde la última vez que mordí a alguien. La última persona a la que mordí fue Tyler porque me llamó bruja tonta. Cosa que no soy. Quiero decir, quiero decir, si fuera una bruja habría podido volar en una escoba. ¿Por qué odias tanto a Tyler? Se comporta muy bien delante de mi padre, pero a sus espaldas es un gran imbécil. Él y su madre son malvados, lo sé. Mis fosas nasales se dilatan cada vez que están cerca. Ya sabes, Spider-Man tiene esos hormigueos de araña. ¿Alguien te ha dicho alguna vez que hablas mucho? Sí, todo el tiempo, porque a ti también te dicen eso. Esa es una gran coincidencia. Y Kiki siguió y siguió hasta que llegó la comida y finalmente se cayó. Esa noche me di cuenta de que Kiki no era tan mala. Ella era solo una niña ignorada que buscaba amor. Y eso me recordó un poco el momento en que papá nos dejó. Y Tyler había sido un idiota hoy. Kiki me dejó en su coche y cuando se fue noté algo pegado a mi abrigo. Era un collar extraño que había visto a Kiki usar en el museo. Se me debe haber pegado durante la pelea con esos vagabundos. Entonces al día siguiente fui a su casa para devolverlo cuando la vi discutiendo con la madre de Tyler. Me escondí detrás de uno de los coches para evitar que me vieran. Mocosa malcriada, destruiste toda mi colección de Prada. ¿Tienes alguna idea de lo que vale eso? No. ¿Y tú? ¿Cómo le sabrías si mi padre lo pagó a asquerosos campesinos? La única campesina aquí eres tú. Solo es cuestión de tiempo que tu padre me entregue el negocio y una vez que tenga el control tendrás que suplicarme dinero. Tú y tu malvada madre comerán caca de rata antes de que eso suceda. Ya está bien. Estoy hablando con tu padre y te enviaremos a ese internado. No creas que no puedo lograrlo. Lo tengo alrededor de mi dedo meñique. En tus sueños. Y con eso Kiki arrojó chile en polvo en la cara de la madre de Taylor y se escapó. Dejándola gritando mientras Tyler rápidamente la guiaba dentro. Intenté escabullirme sin que nadie me quiera, pero Kiki me vio. ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a devolverte este collar. ¿Qué es todo este lío, Kiki? Taylor y su madre son horribles. Pero Kiki solo escuchaba medias porque tenía los ojos fijos en el collar. ¿Esto estuvo en tu mano todo el tiempo? Ah, sí. ¿Por qué? ¿Qué tiene de bueno esta cosa oxidada? Es una cámara oculta. La compré ayer para reunir pruebas contra mi madrastra y pensaba que la había perdido. Pero acabas de grabarla escupiéndome fuego y ahora tengo pruebas de que es una bruja vil. Finalmente puedo enseñárselo a mi padre. Gracias. De verdad, y oye, siento haberte llamado chica bastante estúpida. Eres muy inteligente y guapa. Kiki besó mis manos y luego entró corriendo a la velocidad de la luz. Al día siguiente en la escuela, se acercó a mí con una gran sonrisa y me dijo que su padre finalmente la crió y que Tyler y su madre estaban fuera de su vida. Estaba realmente feliz por ella. Ese mismo día, el entrenador nos habló del próximo campeonato interescolar de fútbol al que asistirían ojeadores internacionales en busca de nuevos jugadores. Ser seleccionada significaría un contrato de cinco años y una universidad de nuestra elección. Me sumergí en la práctica, pero Tyler seguía molestándome con mensajes de texto y llamadas telefónicas. Entonces decidí romper con él claramente. Hemos terminado. Se acabó. Nunca volveremos a estar juntos. Ve y pídele a tu madre que te busque una chica mejor. Cuando mi madre se enteró de la ruptura, comenzó a llorar como un alma en pena. Vamos a morir viviendo como pobres ratas. No, no lo haremos. Todo lo que necesito es una oportunidad para cumplir mi sueño y todo estará bien. Dios mío, estás en shock. Estás hablando como una loca ahora. Simplemente ignoré a mamá y me concentré en mi objetivo. Y el día principal me sentí lista. Pero diez minutos después del juego, una chica molesta del equipo contrario seguía cayendo a mi alrededor, actuando como si la hubiera empujado y hecho daño gravemente, lo que me llevó a penaltis. El árbitro me sacó tarjeta roja y me enviaron al banquillo por el resto de la temporada. Ganamos el partido, pero me sentí devastada por haber perdido mi oportunidad de oro de ser seleccionada. Cuando Kiki y yo nos íbamos, de repente vimos una gran multitud en el estacionamiento, reunida alrededor de alguien que gritaba. Fue la misma chica que me sacó la tarjeta roja en el partido. Perdió la cabeza con Tyler mientras su madre intentaba salvarlo. Oh, dije que te conseguiré el dinero. Deja ir a mi hijo, bruja loca. Y entonces Kiki saltó a la multitud para bofetearlos y patearlos a los tres. La parté y grité. Callaos, ¿qué está pasando? Este chico y su madre me dijeron que me pagarían para que te penalizaran. También sobornaron al árbitro para que te sacara la tarjeta roja. Y ahora están tratando de escaparse sin pagarme nada excepto estas estúpidas figuritas de unicornios. En realidad esas son bastante caras y ni siquiera le pertenecen a ella. Dame eso. Me volví enfadada hacia Tyler. ¿Por qué me tendiste a una trampa y me hiciste perder una oportunidad tan grande? Porque lo perdí todo y todo es tu culpa. Tenía dinero, una buena casa, un gran padre, pero después de que Kiki le mostró a su padre ese vídeo de mi madre gritándole. No sé yo, todo es por tu culpa. No, eras codicioso y egoísta y nunca te preocupaste por el padre de Kiki. Tal vez sea solo tu karma quien se vengue de ti. Toma, ahora id y vivid vuestras peores vidas. Hubo suficientes testigos de toda la conversación. El árbitro que me sacó la tarjeta roja fue despedido en el acto. El entrenador convenció a los ojeadores para que me dieran otra oportunidad de demostrar mis habilidades en el siguiente partido y jugué mi mejor partido. Nuestro equipo ganó el torneo y Kiki y yo fuimos seleccionadas para un equipo de fútbol internacional de primer nivel. Han pasado dos años desde entonces y nunca volvimos a saber de Tyler ni de su madre. Estoy viviendo mi mejor vida jugando al fútbol, pero algunas cosas nunca cambian como mi madre. ¿Te casarás con un hombre rico ahora? Mamá, yo soy el hombre rico.